¿Ya se inició el proceso de matrícula para este año 2018? Así es, buenos días, ya hemos iniciado nuestro proceso de matrícula, la ratificación de los alumnos que han estudiado con nosotros del año pasado y también invitando a los padres de familia que deseen que sus niños estudien con nosotros también este año. ¿Hay vacantes para el primer grado? Sí, tenemos vacantes para todos los grados y estamos en espera de que los padres ya están viendo llevar algunas vacantes y que sigan llegando todavía los que quieran confiarnos la educación de sus niños en el presente año. Con respecto a la huelga magisterial que se hizo el pasado año, ¿se cumplieron las horas de clases perdidas? Bueno, nuestra institución en realidad no acató la huelga de manera total, solo lo hicimos cuatro días y que se recuperaron en su momento. ¿Cuándo se realizó la clausura escolar? El día 28 de diciembre, como estaba planificado, sí. ¿Se cumplieron los objetivos durante el año? Sí, claro que sí, nosotros hemos tenido algunas metas importantes para este año en cuanto a los aprendizajes de los alumnos, lo cual ha demandado toda nuestra atención y sí, sí se han cumplido. Estamos muy satisfechos por la labor realizada de nuestros maestros que han hecho un trabajo muy dedicado con sus niños, logrando que todos, sin excepción, logren sus aprendizajes. ¿Cómo vienen las coordinaciones para la construcción de una nueva infraestructura? Bueno, nosotros ya hemos presentado una vez más en las instancias superiores en Lima del Ministerio de Educación, nuestro proyecto que ya está encaminado al mejoramiento integral de la infraestructura. Estamos en espera nuevamente de una respuesta porque cada año hay una diferente convocatoria y nosotros nos presentamos cada año con todos los documentos en regla, ya tenemos un perfil, expediente técnico ya aprobado, saneamiento físico o legal, ok. Y solamente lo que nos falta es financiamiento, pero seguimos todavía tocando puertas, como les decía, para lograrlo por fin este año. ¿Cuáles son los requisitos para la matrícula? Bueno, para la matrícula es diferente, ¿no? Dependiendo del grado al que postulen. En el caso de los alumnos que han estudiado con nosotros solamente la ratificación, el padre de familia tiene que acercarse a la ratificación, que es inmediata y gratuita. Y en el caso de los niños que llegan por primera vez a tres años o a primer grado, pues tienen que traer una serie de documentos, como es su copia de DNI, partir de nacimiento, tarjeta de vacunación, DNI de los padres, para poder ingresar todos los datos que corresponden al sistema, si a quién. ¿Cuáles son los horarios de oficina? Bueno, nosotros estamos atendiendo todos los días desde las 8 hasta las 3 de la tarde.